Fue un descarte porque dizque malo Pensaban que iba a ser regular Lo que no sabían que ese caballo Con el tiempo iba a mejorar Continuaron con su entrenamiento Y el caballo ya quería ganar Llegando a ser fuera de concurso Y jefe de raza en su andar Dulce Sueño es el caballo más pulido El que más tiene hijos en el paso fino Hijos que a temprana edad se han distinguido Dulce Sueño es el caballo Que tanto admiro Armonía en su corazón Conjunto con buen timbre en su mecánica Homogeneidad en los colores Lo que ofrece su genética Es un reproductor competente Con buen brío Con buen brío Penotipo y nobleza Cualidades Que en pocos caballos Se transmite con su gran belleza Dulce Sueño es el caballo más pulido El que más tiene hijos en el paso fino Hijos que a temprana edad se han distinguido Dulce Sueño es el caballo Que tanto admiro Que tanto admiro